¿Y para la presidencial quién votaría? Por Vinadier, por Vinadier. Si las elecciones fueran hoy, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Por Vinadier, por Vinadier. ¿Cree usted que va a la segunda vuelta? No, señor, en la primera se va a Vinadier. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Por nadie. ¿Y usted por quién votaría? Gonzalo Castillo. ¿Y usted por quién votaría? Gonzalo. ¿Y usted por quién votaría? Gonzalo. Esa es la opinión de la gente. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? No quiero opinar. Si las elecciones fueran hoy. Si las elecciones fueran hoy ante la Cámara de Burgos, mi U7 Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. ¿Por quién votarías? Por Abinader Carlos Gómez. ¿Por Abinader? Sí. ¿Cree usted que habrá segunda vuelta? No. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué votarías? Ante la Cámara. Por el mío, por Gonzalo. ¿Cree usted que habrá una segunda vuelta? Ni media vuelta más la aceptamos. Nosotros no vamos a llevar primera vuelta. Si las elecciones fueran hoy. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué votarías? Por Abinader. ¿Cree usted que habrá una segunda vuelta? No creo que no hubiera una segunda vuelta, no. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué votarías? ¿Por qué votarías? No vota. No vota. Vamos a continuar este reporte especial para Burgos, mi U7 Orienta. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué votarías? Por el blanco. ¿Y usted, por qué votarías? No, por nada, señor. Vamos a continuar. ¿Cree usted que habrá segunda vuelta? No. Dice que no habrá segunda vuelta. Vamos a continuar este reporte especial para Burgos, mi U7 Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos, llevándoles este reporte especial para Burgos, mi U7 Orienta, en vivo y directo. Señor, ante la cámara. Si las elecciones fueran hoy, vamos a ver. Dice que por Gonzalo. Vamos a ver. Vamos a continuar. Señor, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Por Gonzalo. ¿Cree usted que habrá una segunda vuelta? Sí. En reporte especial para Burgos, mi U7 Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. La cámara de Burgos, mi U7 Orienta, sobre Moca. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Para el blanco. ¿Y para la presidencial? Buename. ¿Cree usted que habrá una segunda vuelta? Vamos a matar en la primera vuelta. Dice que no habrá segunda vuelta. Si las elecciones fueran hoy, ¿quién votaría? ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Si las elecciones fueran hoy, ¿quién votaría? Carlos Gómez. ¿Y para la presidencial? Para la presidencial. Vamos a continuar en este reporte especial. Vamos a acercarnos aquí a este grupo. Vamos a acercarnos aquí. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Carlos Gómez. Dice que por qué votaría. y para la presidencial vamos a continuar ese reporte especial señor, si las elecciones fueran hoy quien votaría dice que por la fuerza del pueblo vamos a continuar ese reporte especial si las elecciones fueran hoy si las elecciones fueran hoy quien votaría ay ay ay, Luis Abidanez Luis Abidanez para salir de Sabana mira la cámara ahí cree usted que habrá segunda vuelta no, segunda vuelta no Luis Abidanez primera vuelta y ya la situación está muy duro para hacer una vuelta vamos a continuar vamos a continuar ese reporte especial señor, si las elecciones fueran hoy quien votaría dice que por Luis vamos a continuar ese reporte especial ante la cámara de Burgos Music Orienta sobre Moca provincia de España si las elecciones fueran hoy quien votaría por Miguel y usted por quien votaría Lionel Fernández vamos a continuar este es el pensar de la gente en la ciudad de Moca provincia de España en la República Dominicana nos acercamos a la bomba vamos a conocer el pensar de lo que se encuentra en la bomba ante la cámara de Burgos Music Orienta mi canal, tu canal y el canal de todos llevándoles este reporte especial para Burgos Music Orienta directamente desde Moca conociendo el pensar de la gente si las elecciones fueran hoy quien votaría las cámaras están ahí ¿cuál es su decisión? ninguno si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? por Gonzalo Castillo ¿habrá segunda vuelta? no si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? ¿habrá segunda vuelta? no creo que no dice que cree que no habrá segunda vuelta si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? Luis Abinadel próximo presidente ¿y usted por quién votaría? si las elecciones fueran hoy no está decidido ¿y usted por quién votaría? Luis Abinadel primera vuelta en primera vuelta dice que Luis Abinadel vamos a continuar este reporte especial para Burgos Music Orienta mi canal, tu canal y el canal de todos desde Moca la provincia que alimenta a la República Dominicana en huevos y plátanos Burgos Music Orienta llevándoles este reporte especial lo que dice la gente acerca de las elecciones de las elecciones presidenciales señor ante la cámara de Burgos Music Orienta conociendo lo que dice la gente si las elecciones fueran hoy ¿cuál sería su candidato favorito? Gonzalo Castillo ¿cree usted que habrá segunda vuelta? Gonzalo en primera vuelta dice que Gonzalo en primera vuelta Luis Abinadel si las elecciones fueran hoy Luis Abinadel ¿habrá segunda vuelta? Luis Abinadel vamos a continuar Luis Abinadel señor si las elecciones fueran hoy ¿por quién usted votaría? Luis Abinadel Luis Abinadel y Kylo Coma ¿habrá segunda vuelta? Luis Abinadel ¿habrá segunda vuelta? yo creo que no dice que cree que no habrá segunda vuelta vamos a continuar este reporte especial para Burgos Music Orienta sígueme en mi canal dale like al video y recibirá todas las notificaciones e informaciones importantes ya lo sabes Burgos Music Orienta en trabajo especial desde Moca municipio de la provincia de Espaillat en la República Dominicana la provincia de Espaillat está ubicada en la República Dominicana señor si las elecciones fueran hoy ¿cuál sería su candidato favorito? Luis Abinadel ¿y usted cree que habrá segunda vuelta? no no habrá segunda vuelta dice que no habrá segunda vuelta vamos a continuar en este trabajo especial desde Moca para la República Dominicana llevándole a ustedes lo que piensa la gente lo que dice la gente sobre las elecciones el 5 de julio señora a ley de 13 días a ley de 13 días ante la Cámara de Burgos Music Orienta la Cámara de Burgos Music Orienta sobre Moca si las elecciones fueran hoy ¿por quién se votaría? no ¿por quién votaría? todavía no no está decidida no todavía no por Abinadel por Abinadel ¿cree usted que habrá una segunda vuelta? no dice que no habrá una segunda vuelta señora si las elecciones fueran hoy ¿por quién se votaría? yo por ninguno voy a votar dice que por ninguno ante la Cámara si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? ¿por quién se votaría? no dígame y en las presidenciales dice que por Bernardo Gómez y por Abinadel déjese ver déjese ver de la Cámara venga dice que por Abinadel por Abinadel por Presidente y por cada obvio como senador bien vamos a continuar señor si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? mire para allá la Cámara mire ahí Abinadel Abinadel ¿cree usted que habrá una segunda vuelta? no dice que no habrá una segunda vuelta vamos a continuar vamos a continuar en este lado recogiendo lo que dice la gente sobre las elecciones del 5 de julio ante las elecciones del 5 de julio dentro de 13 días vamos a tener elecciones ¿cuál es su candidato favorito en esas elecciones? ¿por quién votaría? y usted ¿por qué votaría si las elecciones fueran hoy? yo sé ¿cree usted que habrá una segunda vuelta? no dice que no habrá una segunda vuelta si las elecciones si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? por mí dice que por mí dígalo dígalo otra vez por mí mismo ¿cree usted que habrá una segunda vuelta? no es de calle que voy a ganar vamos a continuar ese reporte especial si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? yo lo digo ya por él también yo voto por mí también ok ante las cámaras de Burgos y de Oriente señor ¿usted vota aquí? en Dominicana vamos a continuar vamos a continuar si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? bueno vamos a continuar ¿usted vota aquí? ¿vota aquí en Dominicana? ¿usted vota? estamos ante la cámara de Burgos y de Oriente dentro de atrás de ella tendremos elecciones el 5 de julio vamos a tener elecciones ¿usted vota? en Dominicana ¿vota? si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? ven 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 ¿no quiero opinar? no quiero opinar si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? por un candidato ¿usted vota aquí? ¿tiene documento para votar? claro yo voto ven enfócamelo enfócamelo ven déjate ver la cámara es aquella la cámara ah no dice que no que no vota ven vamos a continuar vamos a continuar ven está jugando estamos llegando a la parte final de este reporte especial para Burgos y usted te orienta mi canal tu canal y el canal de todos señor usted vota en Dominicana señor a ley de 13 días para las elecciones si las elecciones fueran hoy ¿por quién usted votaría? todos estos unos ladrones todo todo ¿cree usted que habrá una segunda vuelta? señora 13 días de las elecciones un nuevo uno más bien mis amigos finalizamos el reporte especial para Burgos Music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos sígueme en mi canal dale like al video sígueme siempre Burgos Music te orienta desde Moca hasta la próxima que la pasen bien